Breves Delegacionales Un prédio en la colonia Roma fue desalojado por policías. El inmueble ubicado en el número 215 de la calle de Rizaba en la delegación Cautemoc era ocupado ilegalmente. El operativo donde participaron cerca de 300 agentes del orden fueron detenidos seis hombres y tres mujeres. El inmueble será restituido a sus legítimos dueños una vez que se acredite la propiedad del mismo. La delegación Coyacán celebra el Día de Muertos con la Feria del Chocolate y Pan de Muerto. En esta feria habrá una ofrenda dedicada al cantautor mexicano Juan Gabriel. Este evento se lleva a cabo desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre en el Jardín Hidalgo, lugar en el que también se llevará a cabo un concurso de catrinas y catrines. Cada una de las delegaciones políticas en la Ciudad de México tendrán divertidos actos conmemorativos que pueden consultarse en las páginas oficiales de las demarcaciones políticas. El Panteón Civil de Dolores en la delegación Miguel Hidalgo es uno de los más olvidados de la urbe capitalina. Este mausoleo se encuentra en condiciones deplorables, ya que en él hay lápidas fracturadas, basura y descuido general por parte de la administración y personas que abandonan las tumbas en las que están los restos de sus familiares. Este mausoleo forma parte de los 152 cementerios que hay en la Ciudad de México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 21.141 panteones en todo el país. Informo para El Punto Crítico, Luis Orduña.